hola amigos qué tal bienvenidos a otro tutorial más en esta ocasión deseándoles un feliz año nuevo 2019 los mejores deseos para ustedes y para todos sus amigos y conocidos los mejores deseos amigos en esta ocasión les traigo una aplicación con la que vamos a poder afinar guitarras acústicas eléctricas bajos y me parece que también ukuleles esta aplicación es muy fácil de usar es una aplicación gratuita a diferencia de muchas otras aplicaciones que hay en el mercado pues esta aplicación nos permite afinar de forma automática sin tener que estar tocando la pantalla para afinar pues bien amigos como pueden ver aquí ya tengo una guitarra afinada ahora lo que vamos a ver es cómo se descarga esta aplicación y cómo sea cómo se utiliza para afinar nuestro instrumento les recuerdo que también va a estar la liga para que la descarguen directamente desde desde google play eso será en la descripción de este vídeo y vamos a la descarga de esta aplicación bien lo primero que vamos a hacer para instalar esta aplicación vamos a abrir nuestra tienda de google y vamos a buscarla como guitar tuna o afinador de guitarras le vamos a dar clic en instalar esta aplicación es gratuita completamente gratuita para la opción básica para afinar guitarra tanto eléctrica como acústica bien ya que está instalada vamos a pulsar en abrir y vamos a deslizar para configurar como pueden ver podemos afinar distintos instrumentos guitarra acústica eléctrica bajo y me parece que violín de hecho aquí dice ukulele más bien permitirá acceso a micrófono le tenemos que dar esta opción por default porque si no el micrófono no va a poder escuchar las notas para poder afinar bien en este caso pues la vamos a ocupar para guitarra y como pueden ver pues ya está lista enseguida vamos a afinar nuestra guitarra la diferencia básica de esta aplicación con muchas otras que hay en la tienda de google es que esta aplicación es en automático no tenemos que dar clic si lo podemos hacer manual pero no necesariamente aquí le podemos dar en auto y en automático va a reconocer las notas por ejemplo vamos a empezar con la primera con la cuerda y ahí nos muestra que está muy bajo vamos a afinarla perfecto vamos con la segunda cuerda ahí está vamos con la tercera como se pueden dar cuenta nos marca que cuerdas son por ejemplo sería la cuerda mi la primera la segunda así la tercera sol y la cuarta vamos a afinarla sería la cuerda re la quinta cuerda la y por último la sexta cuerda como pueden ver ya está afinada esta guitarra vamos a darle una segunda checada lo que sucede es que esta guitarra no la he tocado durante mucho tiempo y obviamente las cuerdas pues hay que ajustarlas constantemente bien amigos pues espero que este tutorial les haya servido y les deseo nuevamente feliz año 2019 y los mejores deseos muchas gracias y y y y y y y y